Después de analizar todas las ofertas que tienen las cinco grandes comercializadoras eléctricas en nuestro país, vemos cómo el peligro de irnos al mercado libre eléctrico es pagar hasta un 14% más en el recibo mensual, en este caso sería para el perfil de usuario medio que tenemos en nuestro país. Hemos analizado las diferentes ofertas publicitarias que hemos visto en las páginas web de las cinco grandes comercializadoras, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP Energía, la antigua hidrocantábrico. Hemos observado que no interesa irnos al mercado libre, tenemos que insistir un año más después de comparar los precios, que no merece la pena pagar más por unas ofertas que nos confunden, que nos engañan, que nos mienten en muchos casos. Y observamos, por ejemplo, que si tomamos como referencia la peor opción que oferta cada una de las cinco grandes comercializadoras, con el plan Hogar de Iberdrola, un usuario medio acabaría pagando un 14,4% por encima de lo que paga ese mismo usuario con el PVPC, es decir, con la tarifa que tenemos la inmensa mayoría de familias en nuestro país, la tarifa semirregulada. Tarifa muy cara, tarifa que creemos que el Gobierno debería desfijar de otra forma a partir del coste real de la producción de la energía, pero tarifa que en cualquier caso es lo menos malo que nos podemos encontrar en estos momentos en el mercado eléctrico. ¿Cómo confunden las compañías a los usuarios? Bueno, pues en primer lugar, anunciando descuentos en el término de potencia o en la energía consumida, descuentos que no aplican sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor que ya tenemos contratado, sino descuentos sobre sus propias tarifas. Y claro, sus propias tarifas son muchísimo más caras. Incluso en la mayoría de los casos, después de aplicarles esos descuentos, siguen siendo más caras que lo que tenemos en estos momentos los consumidores con la tarifa semirregulada. También nos plantean en algunos casos descuentos que sí provocan una tarifa más atractiva que la que tenemos ahora, pero con la condición de contratar un servicio aparte. Con lo cual, al pagar el servicio extra, la factura es más elevada que la que tenemos en estos momentos los consumidores con PVPC. Nos encontramos también casos en los que nos presentan tarifas planas. Tarifas planas con límite, con lo cual no son realmente tarifas planas. Tienen un tope en kilovatios hora a consumir al año. Y si se supera, no nos aplican precisamente una tarifa convencional similar al PVPC, sino una que representa más del doble del PVPC. Otra trampa en la que no deben caer los consumidores creyendo que de verdad hay una tarifa plana en la luz. Eso solo existe en la telefonía, pero no existe en la electricidad en nuestro país en estos momentos. No hay ninguna oferta que diga, paga tanto y consume todo lo que quieras. Eso sería realmente una tarifa plana. También nos hemos encontrado, por ejemplo, ofertas en las que hay descuentos que no son especialmente interesantes, pero son descuentos que desaparecen cuando pasan los primeros 12 meses y provocan que la factura sea mucho más elevada. Y nos encontramos ya el sumum del fraude, el sumum del engaño, cuando quien nos presenta la oferta no es un anuncio en televisión o en radio o en prensa, no es una página web con datos de condiciones tarifarias, sino un comercial que llega a casa y directamente se inventa, que nos va a bajar la factura un 20%. O que tenemos que firmar un papelito para confirmar que tienen que aplicarnos una devolución que establece la ley como obligatoria. O que le tenemos que enseñar nuestro carnet de identidad y la última factura para verificar que somos el cliente del edificio porque están haciendo un seguimiento de las facturaciones y de la clientela en toda una barriada. O que, por ser clientes desde hace muchos años, van a premiar nuestra fidelidad si le firmamos un papelito. Papelitos que son contratos. Contratos de tarifas de mercado libre, contratos, en este caso, fraudulentos por hacer creer al consumidor que va a pagar menos cuando en realidad paga más. Nos estamos llegando a encontrar comerciales que falsifican contratos, que falsifican la firma del usuario, que plantean que un cliente ha firmado un contrato para cambiar de oferta tarifaria de la compañía o para pasarse a otra compañía. Y todo esto está convirtiendo el sector eléctrico en uno de los reyes del fraude en nuestro país. Por detrás de las telecomunicaciones y la banca es el sector más denunciado. Tenemos ya las eléctricas como las terceras con más denuncias en Facua a lo largo del último año. Y esto tiene que provocar la respuesta de la Administración. No se puede tolerar que las eléctricas nos estén mintiendo. Y, por supuesto, debe provocar la reacción de los consumidores. No creernos las mentiras de estas compañías cuando nos visita un comercial a domicilio, decirles que no nos interesa que nos engañen y no contratar nada. Y quedarnos en el PVPC. Una tarifa mala, una tarifa muy cara, una tarifa abusiva, que el Gobierno ha desarrollado, plegado a los intereses de las eléctricas, desarrollando una fórmula tarifaria al dictado de los oligopolios que luego con puertas giratorias contratan a expresidentes y a exministros, pero una tarifa que es lo menos malo que hay en el mercado. Si lo que pagamos es caro la mayoría de familias, cuando nos vamos al mercado libre caemos en las garras de unas empresas que nos están mintiendo, confundiendo, engañando, para que paguemos mucho más. Recordaros que el próximo miércoles 17 de diciembre, a las 7 de la tarde, hemos convocado un apagón de una hora, que en las redes sociales estamos moviendo con el hashtag Apagón17D. Es un apagón reivindicativo, una movilización ciudadana que queremos propiciar para protestar ante este gran fraude eléctrico que abarca desde las ofertas engañosas hasta una tarifa desproporcionadamente alta, que ha subido un 72% en solo una década. Un país que es uno de los líderes en Europa en pobreza energética, donde le cortan la luz a cientos de miles de familias por no tener dinero para pagarla. Un país donde la puerta giratoria provoca que hoy ex consejeros de las eléctricas estén trabajando en el Gobierno y próximamente quienes hoy trabajan en el Gobierno acaben a sueldo de las eléctricas en recompensa por los servicios prestados. Creemos que los ciudadanos debemos movilizarnos contra ese fraude de la liberalización eléctrica y por eso hemos convocado un apagón de consumo eléctrico de una hora el próximo miércoles, entre cuyos muchos motivos está, por ejemplo, este informe que presentamos hoy.